¡Uuuu! 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 Bueno... Quiero intentar hacer una cosa. Quiero intentar hacer una cosa. Pero para eso, necesito... Silencio. Durante... Un minuto. Por favor. No que seas. ¡Aquí para la caja! ¡Aquí para la caja! ¡Aquí para la caja! Si preguntan por mi... No les digas dónde fui Que tu alma se ha vuelto Cuando me hice al frente No recuerdo todo lo que no te di Que tú lo dije por siempre Porque tú te lo mereces Y perdona si algún día pretendí Que no fueras No tú misma, no, no Si preguntan por ti Solo diré que te vi Mi sueño es una noche Mi solo sueño es de entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quiero intentes cosas por contarte Que me cuentes tantos randos y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida 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 Oh, mi vida